De todos los libros que han sido publicados en 2018, ¿cuáles no pueden faltar en vuestra vida? De eso vamos a hablar hoy en este vídeo, mis recomendaciones de las mejores novelas que he leído durante el 2018. Hola vigilantes, soy Ursula, bienvenidos a Literature Watchers. El primer libro que os voy a recomendar es Lo que el bosque esconde, de Gemma Bonin. Me enamoré de Gemma Bonin con arena roja y arena negra. Sin embargo, este año nos dejó una novela, Lo que el bosque esconde, perfecta para aquellos a los que no solamente les guste deleitarse con la prosa de la autora, sino también para aquellos que les gusta disfrutar de una fantasía juvenil un poco más distendida. Nos trae una novela autoconclusiva que nos deja a un par de personajes que van a enamorar a todo lector que se pase por delante. En Rodian, un reino donde está prohibida la magia, Neriavec y Kilian, tendrán que cuestionar todo lo que les han inculcado para poder hacer frente a una intriga en la que se verán envueltos, que lleva mucho tiempo fraguándose. Tendrán que salvar muchos obstáculos para poder salvar a su reino de la destrucción. Todo ello envuelto con la prosa carismática, llena de detalles y significado que tiene Gemma Bonin. El siguiente libro que os voy a recomendar es El azor y los cuervos. Es una novela de la que os he hablado mucho últimamente en el canal y de la que os animo a visitar las reseñas que tiene y no solamente esta segunda entrega de la saga. Y la autora, Aranzazu Serrano Lorenzo, consigue transmitir muchos detalles con sus personajes, también consigue desafiar y romper muchísimos convencionalismos. El que las haya hecho tan inclusivas y de cuestionar ciertos esquemas vitales a los que estamos tremendamente acostumbrados hacen de esta novela una lectura muy especial. Esta ha sido una de las novelas que más me ha impactado por la naturaleza de sus personajes, por lo inclusivo y por algunos detalles de su ambientación muy bien trabajada y por la forma en la que la autora deja transmitir lo que hay de ella en sus personajes y en su novela. Os animo a que antes de seguirme dejéis abajo en los comentarios esa novela que tanto os ha impresionado durante ese 2018 y así también podré echarles un vistazo y poder leerla más adelante. Otra de las novedades más interesantes que ha dejado de sí el 2018 ha sido Princesa de Cenizas de Laura Sebastián. Una novela muy entretenida, muy distendida y muy diferente a lo que estábamos esperando. Laura Sebastián ha conseguido con este inicio de trilogía dar a sus personajes el tono adecuado para conquistar a muchísimos lectores. No solamente vamos a conocer a Zora, una princesa que ha sido mantenida como rehén en la corte de su propio país bajo el yugo de un rey conquistador tiránico que la ha avergonzado durante décadas. Ante la muerte de uno de los últimos cabecillas de la resistencia que Zora empieza a tomar las riendas de su situación y a emprender diferentes iniciativas que la lleven a ganar su libertad o a la libertad de su reino. En definitiva ha sido una lectura muy motivadora, con mucho ímpetu y de la que he disfrutado muchísimo y por supuesto os recomiendo. Esta novela no podía faltar aquí, en este vídeo. Es una de las historias más impactantes que ha traído el 2018 y creo que ha iniciado una saga que no dejará indiferente a ningún lector. Se trata de Nunca Noche, Bella y Kristoff, donde el autor creo que se explaya, se extiende, se regocija en sí mismo con un personaje que lejos de haber dejado caer en lo más bajo ha hundido en las sombras para devolvernos a una joven que va a luchar y va a hacer todo lo posible por moldear su filo, sus espadas para emprender una empresa de venganza que no puede acabar con otra cosa que no sea sangre. De Kristoff ha proporcionado a los lectores con Nunca Noche un inicio de trilogía de lo más entretenido, fecundo y que nos tiene en vilo todavía tras la segunda parte. La última en hacer su aparición en este vídeo se trata de Escuadrón. La novela con la que Brandon Sanderson nos ha sorprendido a final de este año en España y en prácticamente todo el mundo una novela juvenil de ciencia ficción en la que vuelve a retomar ese espíritu más parecido a lo que nos traía con Rick Conners y nos trae también una historia diferente, nueva, descabellada y perfectamente ensamblada para sorprender y escandalizar al lector. No solamente aquellos adeptos a la literatura de ciencia ficción la van a disfrutar estoy 100% segura de que sí, aunque tenga una ciencia ficción muy ligera pero también aquellos lectores de la novela juvenil y no tan juvenil que simplemente disfruten del autor porque tiene todos los elementos para disfrutar de la producción de Brandon Sanderson y además disfrutar también de una novela más distendida, amena, sencilla, muy ágil y muy cargada de acción y donde los personajes tienen el mayor peso de la lectura. En definitiva una de estas novelas redondas a las que Sanderson nos tiene acostumbrados. Han sido muchísimas las novelas que he podido leer durante este 2018 que he disfrutado y me han sorprendido alguna de ellas muy gratamente. Aunque no pueda recomendarlas todas en este vídeo os animo a que echéis un ojo por el canal, encontréis aquellas que más os llamen con la atención y podáis descubrirlas. Si vas a leer alguna de las novelas que menciono en este vídeo dale a me gusta así sabré que ha sido de utilidad y me animaré a hacer recomendaciones como esta con más frecuencia. Estas han sido mis mejores lecturas del 2018. Antes de irte no olvides suscribirte. Y si crees que has encontrado alguna novela interesante comparte este vídeo con aquellas personas que les guste la lectura para que también puedan verlo. Eso es todo, por mi parte nos vemos en el próximo.